Música Bluh, bluh, bluh Hup, con pao o male Ratoncito le gusta danza Cuando estudio en la escuela Pajarita se cuide botín Cuando visita su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, Marte, Hali-Hat Ratones, Pez, Hali-Hat Miracores, Hueve, Hali-Hat Todos, todos Lunes, Marte, Hali-Hat Ratones, Pez, Hali-Hat Miercoles, Sueve, Hali-Hat scenes, Ra, Mil,150 Música 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 Dormirse en la cama Darse grisar en tu alma Un ratoncito en el club No de noica Blu, blu, blu Con pao o male Un ratoncito le gusta danza Cuando estudió en la escuela Pajarita se puede votar Cuando visita a su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con un ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita No me parte Ratones, pez Miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes Ratones, pez Miércoles, jueves Ratones, matones, 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 mat Mírse en la cama, darse grisar en tu alma Mártoncito en el club, no en lo hicca Blu 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 Con pao o mele Mártoncito le gusta danza cuando estudia en la escuela Parita si cuidevoti cuando visita su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves Party House 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 ¡Suscríbete al canal!